La cantante Lucero vuelve a los escenarios para emprender una nueva gira musical con un repertorio que repasa los grandes éxitos del artista mexicana y que pretende llevar a las principales ciudades del continente americano. Y poder visitar y poder cantar juntos tantas canciones, tantos éxitos que Mijares ha vivido a lo largo de toda su carrera con la gente, canciones mías, hacemos duetos. Y es que la llamada novia de México no va a estar sola. La acompañará su ex marido Manuel Mijares con quien comparte una excelente relación personal y profesional. Para ella lo importante en esta etapa de su vida es devolver al público que durante tantos años la apoyaron y la posicionaron como una de las artistas más reconocidas de la región. Había gente al principio que decía, pero entonces ya volvieron, van a volver. O sea, no es eso, simplemente que... Ella quiere, ella quiere. Claro, pero no hace caso. Es un punto, es un momento en el que compartiremos con la gente que nos ha seguido a lo largo de nuestras carreras. Con más de 40 años de carrera, Lucero no piensa en el retiro. Confiesa haber renovado energías para seguir dando lo mejor de sí sobre el escenario. Eso sí, ambos reconocen que la clave del éxito está en que todo lo que han hecho es por pasión a la música. Es su mejor consejo para las nuevas generaciones. Bueno, que nunca deje de perseguir sus sueños. Sí, y que disfrute lo que le gusta hacer. Exacto. O sea, que la pasione a lo que se va a dedicar o lo que le gusta hacer. Está previsto que ambos se presenten en ciudades como Miami, Los Ángeles o Las Vegas, donde hay una fuerte presencia hispana. Antonio Belchip, Voz de América, Miami.